El factor procesos académicos tuvo una valoración de 4.5, lo cual indica un cumplimiento pleno de los aspectos asociados. Dentro de estos aspectos se encuentra el desarrollo de políticas académicas institucionales, la creación, modificación y extensión social de los programas, así como una preocupación constante por que nuestra oferta sea relevante y pertinente socialmente. La autoevaluación ratifica que la universidad asume a sus estudiantes como centro del proyecto de formación profesional, desde propuestas curriculares que se fundamentan en los acumulados y avances del campo de la educación, la pedagogía y las didácticas, bajo los principios de formación integral actualizada y pertinente en el contexto local, nacional e internacional, y desde actividades y eventos académicos que se desarrollan permanentemente, con miras a enriquecer la formación pedagógica, disciplinar, ética y estética de sus estudiantes. El compromiso institucional con la excelencia académica se evidencia de manera importante en el empeño y esfuerzo en actualizar, en el periodo 2014-2018, la política académica universitaria. El nuevo Estatuto Académico de la Universidad, establecido por el Consejo Superior en el Acuerdo 010 de 2018, afianza los derroteros curriculares de flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización del currículo en las propuestas de formación inicial, posgradual y continua de profesionales de la educación, a través de lineamientos que garantizan una oferta académica diversificada, desde materias selectivas, optativas y de núcleos comunes, que potenciará a mediano plazo la implementación del doble programa en la universidad pedagógica y de la doble titulación con otras universidades. Además de la actualización de las políticas académicas, la autoevaluación permite identificar logros en su implementación. Se destaca, por ejemplo, el desarrollo de iniciativas y estrategias de formación en lenguas extranjeras, que en el año 2018 fueron respaldadas con la creación del Comité de Formación en Lenguas Extranjeras, integrado por especialistas en el tema y quienes orientan actualmente la implementación del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras de la Universidad. Sébastien, ¿sabes que la Universidad Pedagógica Nacional ha un nuevo programa de formación en lenguas extranjeras? ¿Has escuchado sobre el nuevo plan para las lenguas extranjeras? No, ¿qué es lo que se trata? Sí, están construyendo un nuevo programa en el cual crean cuatro cursos electivos abiertos abiertos a toda la universidad, donde se pueden enrollar y aprender lenguas extranjeras. Si bien las características asociadas a este factor fueron valoradas positivamente, se identifican también oportunidades de mejora, por ejemplo, reglamentar condiciones y requisitos para la implementación del doble título y el doble programa en la universidad, en la caracterización de las articulaciones de los programas académicos al ámbito social y en la reglamentación para desarrollar los programas de la universidad en diferentes regiones del país.